El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guaridas preferidas del terrible Pelavacas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Reymundo, burgo su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelavacas le decía Muy temprano comenzó Su carrera delincuosa Se llevó una linda lama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Lueguito lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los achacaron Allá en Quilá, Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del Pelavacas Otro traidor va a vengar